La inteligencia y la sabiduría Y pues nos sirve para empezar el tema ¿Qué quiere decir esto? Si no entiendes a la mujer, no entiendes nada Hay que empezar por entender ¿Qué es lo que refiere la mujer en tanto a femenino? Y en la espiritualidad cuando estamos hablando de lo femenino no estamos hablando de género sino estamos hablando de una capacidad de recepción así como lo masculino refiere a la capacidad de dar Entonces cuando en las escrituras en nuestra Torah desde el origen, desde el principio se habla de lo femenino y lo masculino se habla de esencia de la esencia divina, de la esencia de Dios Por lo tanto si pensamos un poquito y expandimos un poquito en nuestra mente sabemos que quiere decir que cada uno de nosotros si somos imágenes semejantes de Dios existe esta esencia femenina y masculina ¿cierto? Lo interesante es que cada una de estas esencias que son manifestaciones de Dios manifestaciones de Dios están existiendo y tienen una razón de estar para que trabaje como tener un equilibrio al sistema y el sistema se pueda seguir manifestando podamos seguir creando Dios tiene una idea y necesita utilizar su fuerza que es femenina y masculina y entonces la energía está en un espacio creativo y es lo que estamos experimentando nosotros lo que es la vida lo que es nuestra esencia hoy entonces cuando hablamos del femenino aunque seamos mujeres solo estamos hablando de una esencia que es siempre capaz de recibir y también en nosotros hay una esencia masculina aunque seamos mujeres que también es nuestra capacidad de dar y ahorita iremos hablando de cada uno de estos temas pero es importante ir a la fuente para entender exactamente cuál es el origen de este pensamiento Dios crea un hombre que todos hemos oído hablar de este hombre que es el primer hombre le llamamos el Adán Adán o como se le dice Adán Marishón que es este primer hombre que sabemos porque lo hemos leído porque nos lo han enseñado que en esencia tiene estas dos energías dentro de sí mismo de hecho es así como está creado este hombre es un hombre andrógico a lo mejor algunos lo sabían pero pues vamos a abrir nuestra mente y entender un poquito más lo que está escrito en la Torah entonces existe este hombre creado que está creado en imágenes y en la casa de Dios y que tiene estas dos energías que están interactuando que están trabajando juntas y que después están co-creando por Dios estas dos energías están hechas para trabajar en equilibrio para trabajar en igualdad pero en el proceso algo sucede hablaba hace ratito José Miguel mencionó algo de la disminución creo que Arlene es interesante está escrito en la Torah que cuando Dios crea el sol y la luna que cada uno de estos astros representa en la Torah y en la espiritualidad lo femenino y lo masculino o sea el sol está representando lo masculino y la luna está representando lo femenino en la Torah está escrito que crea Dios estos dos seres luminosos del mismo tamaño iguales y después punto y seguido lo dice en la Torah la estrella grande va a regir el día y la estrella chica va a regir la noche entonces primero los creen iguales y de pronto hay una que es más grande y una que es más pequeña entonces lo que los sabios nos dicen es que esto tiene que ver con el proceso de la vida y lo que nos está enseñando todo el tiempo nuestro universo es eso que nosotros estamos viviendo un proceso y que tenemos que experimentar los procesos en qué sentido lo que dicen los talonistas los que estudian el talon es que la luna es la primera que cuestiona si verdaderamente le cuestiona a Dios eso es lo que dicen los sabios le cuestiona a Dios exactamente algunos señores dirán con razón esto sucede todo el tiempo nos cuestionan entonces la luna le dice tú crees que verdaderamente pueden existir estas dos luminarias existiendo en nuestro cielo de manera igualitaria o sea un sistema puede funcionar así y Dios le dice ¿sabes qué? tiene razón entonces te vas a disminuir y vas a ayudarte a que todos entiendan exactamente de qué se trata el proceso entonces la luna dice ¿cómo? a ver no quería que me disminuyas quería preguntar si realmente el sistema puede funcionar en el equilibrio y entonces Dios dice bueno tengo que hacer algo para que ya la regué porque la disminuí pues entonces ¿cómo lo compensa? entonces aquí viene algo muy interesante dentro de nuestro juneísmo Dios dice voy a rectificar tiene razón aunque en el fondo realmente lo que nos está mostrando lo que les digo es que entendamos cómo funciona el proceso de la vida y de la creación vamos a honrar a la luna y esa es una de las cosas que tenemos en nuestro junez si se fijan si estamos atentos cada mes se bendice el inicio de mes cada fiesta que celebramos está relacionada con el ciclo lunar tiene que ver quiere decir que todo lo que hacemos para mantenernos como pueblo nuestra identidad y nuestro proceso de existencia está relacionado directamente con la luna y esta es la forma en la que Dios dice ok tuve que disminuir esta parte del fin para que podamos ver también siempre el otro lado y podamos entender que estas dos energías tienen que interactuar tienen que ser igualitarias pero hemos construido muchas creencias alrededor de que la mujer debe haber un lugar menor frente al hombre y en realidad lo que tenemos que recuperar es esa conciencia entender que cada una de estas energías tiene una razón de ser la energía masculina tiene que dar pero la energía femenina está aquí para recibir nosotros estamos experimentando eso todo el tiempo incluso esto sucede a nivel de nuestra corporalidad nosotros nosotras mujeres en género estamos representando esta parte femenina de la energía divina quiere decir la luna tiene que crecer para expandirse para proyectar su luz pero después la luna se tiene que volver hacia adentro entonces ¿qué tenemos que hacer a lo profundo? para encontrar verdaderamente cuál es el sentido de nuestra vida cuál es realmente la razón por la que estamos aquí siempre tenemos que estar continuamente yendo hacia afuera y hacia adentro aprendiendo afuera trayendo adentro introyectando gestando esa información entre nosotros y después poderla llevar hacia afuera el hombre tiene una parte importante en nuestro proceso por ahí he escuchado de muchos de mis maestros espirituales lo importante es honrar a la mujer de decir a la mujer porque además todo viene de la mujer que sigue todo viene de lo femenino en la Torah en el principio en el primer párrafo del Torah en el Dech dice se crea esta universidad al principio Dios crea los cielos y la tierra y después dice algo el aliento de Dios el rubá de Jehoví está flotando por encima de las aguas desde el origen desde el principio está este elemento que representa al hombre como un espacio de contención como un espacio de creación para hacer posible la creación de Dios entonces cuando entendemos que el hombre también tiene que tener esta conciencia podemos generar un mayor equilibrio en nuestro universo porque ellos también tienen que entender el papel de la mujer pero no solo el papel de la mujer como su complemento sino también el papel de la mujer que es de lo femenino en ellos mismos es decir que cada uno de nosotros tenemos que aprender a conciliar estas dos partes estas dos esencias divinas de nosotros para encontrar el equilibrio me gustaría no sé la verdad no sé del tiempo más bien lo que quería compartirles era eso la experiencia el abrir nuestra conciencia cambiar continuamente nuestra mente lineal que si necesita existir si necesitamos saber ciertas cosas de cierta manera pero después que podamos llevarnos de aquí esa posibilidad de lograr que se expanda que no nos quedemos solo con media que trabajemos siempre ver una cosa desde un punto de vista pero abramos nuestra mente activemos esa conciencia circular ha existido desde el principio el elemento femenino que nos habla de la creación aquí tenemos una creación abrándonos no sé si está ahí y es importante honrar ese aspecto femenino y lo único que más que me gustaría compartirles es que hace unos meses tuve la suerte de volver a Israel después de 26 años creo que los tiempos son perfectos quizás no hubiera podido experimentar antes lo que experimenté ahora que tiene que ver con esta conciencia femenina que tiene que ver con esta apertura que tiene que ver con la oportunidad de ver mucho más allá que solo una idea entonces estando en Israel específicamente estando en Jerusalén tuve también la oportunidad de hacer por supuesto por primera vez el pasaje por abajo de los túneles del hotel y me gustaría pedirles si me acompañan hacer un pequeño viaje me gustaría compartirles la experiencia que tuve en ese lugar me gustaría pedirles si pueden cerrar sus ojos que tratemos porque si hablamos de lo femenino como este proceso interno de profundización entonces tenemos que darnos la oportunidad de cerrar los ojos y ir a ese espacio ese espacio interior entonces voy a pedir que ubiquen en su mente utilicen su imaginación para pensar para pensar en este espacio quiere decir el cótel el muro de los lamentos aquellas que conocen estos túneles empezar a conectarse a ese espacio dejar todos los otros pensamientos un momento de lado para hacer este viaje las mujeres del muro el reloj sigue su paso faltan pocos minutos para que empiece la visita la gente camina deprisa y habla fuerte distintos idiomas y creencias convergen en ese punto y lo han hecho desde el principio de los tiempos en ese preciso lugar está la semilla divina que manifiesta la creación ahí en ese lugar empieza la historia el mundo se une y se busca la conexión que nunca va a anular las voces individuales ese lugar es el centro del mundo y en medio del tumulto las filas y el calor sufocante una mujer baja por las escaleras hacia el túnel y se pierde del fondo al poco tiempo la sigue otra y después una más es hora de iniciar el recorrido por las entrañas de esta tierra nos llaman para bajar a ese espacio sintiendo que muestra a cada paso las innumerables capas que como humanos hemos creado para construir fortalezas aquí parados en lo profundo de la ciudad de oro no estamos solo oyendo un relato estamos caminando la historia y le estamos dando vida mientras avanzamos la densidad del aire aumenta el cuerpo pesa se siente la carga donde cuentan las piernas los espacios los espacios cada vez más pequeños cercan la mente para que se mantenga atenta al ir y venir en el relato las paredes no descansan no descansan resisten los lamentos hablan de la tierra cuentan tiempos gloriosos también tiempos de destrucción relatan batallas y resurgimientos las paredes sudan tristeza tienen huellas de dolor son de morir una vez más veo como una mujer avanza con un libre entre las manos sin detenerse a observar a los visitantes de Puebla esta mujer se mueve como una hormiga que sabe su trabajo y conoce el camino la sigo con la mirada se detiene junto a otras mujeres abren el texto y comienzan a rezar las mujeres del muro repiten sus oraciones se entregan a la plenaria en una tradición que han heredado y aceptan son cimientos que claman libertad y unión de almas cada una de ellas es una piedra que vibra bajo la tierra con amor para mantenerse firme al fundamento ambas rocas mujeres se saben contenedoras estructura y lenguaje que en un mundo de la fuente entiende la perfección del sistema aquí en este lugar a metros y metros de profundidad lejos de las diferencias lejos de las guerras no hay fragmentación no existen líneas divisorias las mujeres del muro mantienen los latidos de un único corazón cada una de nosotros somos las mujeres del mundo y cada una de nosotros está la oportunidad de hacer este continuo trabajo de ir hacia adentro no en una disminución que implica hacerse menos sino como en un proceso que permite ir hacia adentro para encontrarte y permite que el otro también haga su proceso de ir hacia adentro de encontrarse para que finalmente estas dos energías estas dos esencias femenina y masculina logren encontrar el equilibrio de este universo cada una de nosotras somos responsables de transmitir experiencia cada una de nosotras tenemos una oportunidad de gestar de crear somos cooperadoras con Dios cada una de nosotras somos las mujeres del mundo de las palabras del Washington de la valentía de su trabajo interior y su incesante búsqueda del alma nosotros hijos de la luna extraemos la fortaleza para luchar madurar crecer y brillar muchas gracias